Estamos recorriendo la parrilla de Retiro, estamos haciendo todo el desmonte de la vía para poder hacer los nuevos accesos a la playa de Retiro. La renovación de la parrilla incluye casi 8 kilómetros de vía, 50 aparatos de vía en la línea Mitre más 6 en la línea San Martín y toda la renovación del señalamiento para poner un sistema de aterro desde Retiro hasta Empalme Maldonado. La línea va a aumentar su capacidad, va a aumentar su seguridad en el sector y el confort a los pasajeros.